Este es un directo patrocinado por Shurden. No sé cómo se... Voy a buscarlo, ¿vale? Voy a buscarlo. Shurden. Shurden, ¿vale? Vamos a jugar a Shurden. Me gusta cuando me patrocina un juego que quiero jugar, así que... 10 de 10. En Morse, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que patrocinan a Silly Sur y Silly Sur se pasa el juego con un botón? Con código Morse. ¿Por la cara? ¿Soy chiquitito? ¿Puede ser? Voy a coger a este, del tirón. Predefinido. Yo voy a full predefinido. ¡Boh! ¡Boh! Canecro. Canecro refacherito, ¿eh? Este es porque hay yo con retraso, ¿no? Todo... ¡Uh! ¡Ja! 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 ¿Cojo esta? Siempre pongo el baito en estos juegos. ¿Tiene historia? O sea, el juego es pasable. Está en el AXS, ¿eh? También. Es una bendición, una arma, una vez concedida por los ancianos. Su poder había sido liberada. Con ella, vino el poder. Es la voz como de un niño. Y un deseo por un guerra. Ha pasado, ha visto cosas malas, ¿verdad? Como que se ve una voz muy de niño. No, no es Dark Soul, ¿eh? La voz de Dark Soul es de anciana. Esta no es voz de anciana. Un niño intentando sonar a vuelo. Un poco, sí. Ya ven, normalmente las chicas son quien dobla a los niños, a las niñas chicas, a los juegos. Pero como que tiene esa voz así como muy inocente, por decirlo así. No, 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 no. Controle. Ahora está perfecto. Descansando. Inactivo. En refugio. Calidez. Cómodo. Ya no estoy ni cómodo ni tengo calidez. ¿Y si me pongo aquí? No tengo calidez. Vale. Cámara de cenizas. Comulgar con la llama. Ojalá salga una llama, pero el animal. Y te escupa. Ha sido en nada durante demasiado tiempo. Ser de la llama. El reino del valle Ascua ha caído. Consumido por el velo. Ahora la resistente llama solicita tu presencia. Encuentra un lugar en este mundo en ruinas y construye un altar de la llama para refugiarte de la oscuridad. Esto es lore, ¿eh? ¿Es una locura o creo que esto es una referencia a JoJo? Joder, pues va a ser todo el caos. Está muy bonito, ¿no? No es como demasiado bonito para ser todo... Está precioso. Coño, ojalá. Ojalá yo viví aquí. O sea, todo lo que veo me lo puedo cargar. Por ejemplo. Bueno, esto no. Vale, una antorcha. Y unas vendas. Estupendo. Vale, se me colocan aquí. ¡No, no te cure! Te he dado sin querer. ¿Pero qué hago? ¿Me meto por aquí? Usa una herramienta de terraformación o explosivos para abrir camino entre los escombros. Ah, mira. Gratis, gratis, gratis. O sea, yo hago así. Tenemos hacha. Daño, 11. Y me la coloco mejor. Me la coloco mejor aquí. Y así está bien. Es que en verdad, ¿para qué quiero tantas antorchas, no? ¿Me tiro? Me tengo que tirar. La llama te permite resistir frente al velo. Pero si permaneces en él, perecerás. Escapa del velo para restablecer tu tiempo lo máximo posible en el velo. Vale. Vale, sí. Había que tirarse. Ah, vale. Esto es lo que tengo que ir. Vale. Pulsa tabulación para fijar los enemigos. Control para esquivarlos. Vale. ¡Pelea! Es que soy demasiado bueno. ¿Tela? Espada corta oxidada. Hostia, pues buena. 11. Es que soy... Es que este juego... Es que... O sea, es que yo... Va a dar la sensación de que el juego es muy fácil, pero no es el juego, ¿vale? Soy yo. Vale. El combate. Tiene combatito. Tiene cosita. O sea, te dan cinco minutos para hacer eso, ¿eh? Escúchame. Este ya está aquí todo hecho. Ya la base. Mientras estoy equipado con un escudo o un arma cuerpo a cuerpo, pulsa... Para bloquear. ¿Qué coño es? Botón derecho del ratón. Ah, botón derecho ratón. Claro. Está bien... Está bien pensado. Me he llevado unos tablones. Aquí hay unos señores muertos pensando. Es más seco que... Vale. Estoy bloqueando de todo, ¿eh? O sea, entiendo que es de puta... Que es bien, ¿no? De puta madre. Leer. Defiende la... He subido de nivel. Defiende la cámara hasta exhalar el último aliento. Estas fueron las últimas palabras del Ancestral antes de entrar en un puñado de nuestros mejores guerreros. Fue la primera vez que vi a uno de sus estirpes y espero que sea la última. Su rostro quedó grabado a fuego en mi mente. Mi vida y la de los soldados que me quedan están consagradas en este deber sagrado. Vale. Atributos. No, habilidades. Hostia, sí que hay algo, ¿eh? Le ataque sigiloso. Vale, hay algunas que cuestan. Tengo dos puntos. Algunos que cuestan tres. Diez veces más daño a los enemigos desprevenidos. Ataque de salto. Salto doble. Explorador. Asesino. ¿Qué me hago? ¿Me hago un estafador? Vale, esto será vender NFT a lo mejor. Hechicero. Sanador. Mago de batalla. Tanque. Está guay porque si juegas en cooperativo puede tener cada uno su rol. Aumenta tu atributo de espíritu en uno. Aumenta el maná. ¿Pero yo para qué quiero aumentar el maná si no tengo magia? No me gustan los magos. Pero no porque sea fácil o no sea fácil. Es que nunca me han gustado los magos. Pero digo, bueno, ya para probar algo distinto de lo que juego habitualmente, pues venga, pues me hago un mago y ya está. Me da igual el mago estafador o mago hechicero, mago de batalla, me da igual. Vamos a hacernos estafados por ahora. Me voy a poner esto. Para que me den... Me suba espíritu y para que me den maná. Para recibir daño. 30% de posibilidades de reflejar el 50% del daño al atacante como daño de fuego. Joder. A menos que hayan enemigos de fuego que se curen. Es un poco... Eso ya sí que sería un poco caca. Vale. ¿Ahora qué? Tengo que seguir para el objetivo para hacerme una base. Me gusta. Yo me gusta hacerme base. ¡Ojo! Hay daño por caída, ¿vale? Es un mojón. ¿Qué es esto, tío? Ah, una seta. Hostia, porque qué mala pinta tiene esa seta, ¿no? Ah, bueno, hay que comer. ¿Hay que comer o no? Ah, esta te da una de inteligencia durante 10 minutos. Nah, yo creo que no hay que comer, ¿no? Vale, ubicación alcanzada. Reclama esto como tu base. O sea, tengo que hacer el altar de la llama. Vale. ¿Esto te he hecho? No, no, no será eso. Será otra cosa. Este. Vale, cinco piedras. Eso sí. ¿Cómo cojo piedras? A puño. O sea, yo puedo ir aquí, por ejemplo, y con mis minimanitas. ¿Sí? Así fuera coña. Es como mina Jordi Wilde. Lo pongo aquí. ¡Tatán! Ya tengo base. No estás solo. Hay otro superviviente dormitando en cámaras ancestrales. En cámaras ancestrales. ¿Será cercano? O en cámaras ancestrales. Está bien dicho. Encuéntralos para que te duven en tu viaje. Ve con cuidado. Uno te hace señas cerca, justo fuera. Del alcance del velo. ¿Será como... ¿Serán esclavos? No, no. Serán colegas, ¿no? Me molaría que fueran esclavos. Me he mal acostumbrado a Conan Exile y a Bagen, ¿eh? Tiene como corro, tío. ¡Una cabrilla, no! Ramitas, fibra. Ramitas, fibra, miel. Hostia, están allí. Pensaba que iba a estar más cerca, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Voy para allá? Me voy a hacer algo, yo creo, ¿no? A menú una armadura. Vamos a construir. Yo supongo que... Me podré hacer... ¿Quiere pelear? Hostia, que sí que quiere pelear. Así espabilará. Huesos y carne cruda de lobo. Vale, ¿puedo destruir, por ejemplo... Esto? Tela sagrada. Troncos de madera. Sí que puedo. Bueno, ¿qué puedo construir? Claro, mesa de trabajo. Cuerda. Me cago en la puta. Ah, vale. La cuerda se hace con fibra. Pon y pon. Mesa. Y ahora... Eh... La mesa está aquí. Es con... Ah, con alto. R más ruedecita. Y de aquí, ¿qué más tengo yo que puedo hacer? El pico haría falta. Necesito cuerda. Ningún problema, te hago cuerda. Me hago el pico. Varita. Vamos a hacer la varita. Vamos a hacer Harry Potter aquí. Modo construcción. Yo lo de la ruedecita. Es que tengo la ruedecita jodida de este ratón, tío. Bueno, yo en la misma base no tengo tanta piedra como para hacerme una base. Crea bloques de mesa en el trabajo. Materiales que faltan. Ah, porque necesito los más... Vale. Curioso, ¿no? Y me voy haciendo yo una cueva. Nada más se ve bien. Se ve como muy currado, ¿no? O sea, ¿cuántos ceros y unos tiene este juego? Tiene eco y todo dentro. O sea, ya es cueva y mira, tiene eco. Mira. Fuerzo el patrocinio de hoy a ver hasta cuánto es lo más profundo que se puede cavar. Hermano, espérate. ¿Y yo cómo salgo? Espérate. Que yo no puedo escalar. ¿Cómo subo? No lo había pensado, ¿eh? Espérate. Me voy a intentar hacer una cuechecita. Vale. Uf, complicado, ¿eh? Tío, tío. He cagado, ¿eh? Lo del patrocinio. ¿Pero qué hace? ¿Se va a tirar ahí todo el directo? Espérate. Vale, ya está. Interactúa con las hogueras para cocinar. Coloca comida en la barra de acción y selecciona la para... Y pulsa... Botón. Vir. Botón izquierdo del ratón para cocinar. Me quiero hacer unas... Unas setitas. Una carne cruda de lobo. ¡A mantener! ¡Coño! Alquitrán. Se me ha quemado. Ah, está guay. Y se te quema. Construyes carreteras. Con eso. Mal RNG. Por fin puedo descansar de este tedioso trabajo. Me duelen los huesos. Pero la calidad de una hoguera, un modesto refugio y unas horas de sueño deberían permitirme descansar en condiciones. La comida comienza a escasear. He visto que planean una expedición. Por suerte escondí algunas raciones bajo mi cama. Cometiste un error. ¿Qué es decir? ¿Dónde están tus provisiones, crack? Te voy a robar. Vamos a poner la varita mágica. Vaya mojón, ¿eh? Carne magra a la parrilla. ¿Tú sabes cuánto lleva aquí? ¿Te lo vas a comer de verdad? ¡Eh! ¡Parte, parte! ¡No vale! ¡Eh! Vale, no respetan. Vale, eso lo quería saber. Si respetaban. No, no respetan. Vale, mato, mato, mato. Y me voy a hacer un cofre. Unos harapos. Necesito uno de cuerda más. Ningún problema. ¡Ganzúa! Mi cofrecito aquí. Y mi hoguerita aquí. Esto está ya... Esto ya tiene... Esto es una base ya con todas sus letras. De manual. La pasa pocha esta. Me va recuperando. Vale, pues ya está. Estoy listo para irme de aventura. A por un esclavo. A por un amigo. Sí, recupero. O comiendo con las vendas. Este da 4 de curación por segundo. Y este da 2 de regeneración de salud. O sea, yo puedo ir comiéndome. Las pasas están secas. Y me voy recuperando. Y claro, esa barra la tengo de haberme comido un filetaco. Sí, un poco como el Valheim. Venda, flecha. Y mira, y poción de salud. Tenemos hambre. Tuvimos que destruir el puente y con él nuestro acceso a los suministros. Pero funcionó. No hemos visto más carroñeros. La cámara de cenizas y lo que se encuentra en su interior están a salvo y así debería seguir. Si queremos evitar morirnos de hambre, quizás tengamos que arreglarnos a entrar en el horrible velo. Elijamos lo que elijamos. Nos espera una muerte segura. No veas. Con esos ánimos. Loco. O sea, entiendo que es por aquí, ¿no? Tengo 5 minutos. Vamos a tope, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Esquivo? Nah. Jugar con escudo en modo fácil. Esporas del velo. Eso me hacía falta para algo. No me acuerdo el qué, tío. Esta cápsula del reloj de arena le establece el tiempo del velo. Ah. Me aumenta el tiempo. Es una mecánica original, la verdad. Sube. ¿Ya ha salido? Pero salta, que cobarde. Eh, llega. Coño. Si no, pues me habría matado. No pasa nada. Sabía que iba a pasar. No, no. No es esa torre, ¿eh? ¿Esa torre qué es? El ayuntamiento de... De este sitio. El ayuntamiento de Shroud. Puedes ocultarte los arbustos. Cuando estés dentro de ellos, pulsa C. Ah, que tiene sigilo. Yo no quiero sigilo. Yo quiero... ¡Matar! ¡Matar! ¡Ah! Me ha dado, me ha dado. No he esquivado, ¿eh? Me he confiado, ¿eh? Me he confiado. Es que a estos... Hostia, hostia. Es bueno este, ¿eh? A estos no le hago... ¿Sabe cómo? No sé cómo llamarlo. Para que... Cortarle el ataque. A los otros sí. Entonces era fácil. Stunear, coño. No me salía. La una de ceniza se rompió durante las pruebas. La llama coalescente carbonizó a la rata que metí en ella. Una un brillante de estello y luego nada. Por suerte, el efecto secundario de ceguera solo fue temporal. Me he procurado otro sujeto. Otra rata. Igni. Ojalá no me eche el camino a la salvación. No puedo aceptar más percances. Me aseguraré de que... La una de ceniza aguante como si mi vida dependiese de ellos. Porque es posible que así sea. Baltasar. Uno de los reyes magos. Que aún me meto aquí, ¿no? Aquí estará... Lo de la misión. Se viene el lore de los reyes magos. ¿Qué has dicho? Ah, puedo hacer... Que puedo hacer parry. Vale, vale. Espérate. Que tiene parry todo. Me he confiado. Venga, va, va. Dale. ¿Vale? Es bastante generoso el parry. ¿Vamos? Sí, es bastante generoso. Tiene bastante... Está guay el combate. O sea, está currado. Ya está. La una de ceniza es un artilugio delicado, volátil, pero repleto de potencial y esperanza. El primer humano que entrase... Uy, que entrará. Será el verdadero prototipo, quien prenderá una nueva chispa. Por suerte, el herrero se ha presentado voluntario. Hay un herrero ahí. El herrero. Vamos a salvar al herrero. ¡HERRERO! ¡OSVALDO! ¡EL HERRERO! ¿Y ahora qué hago? Has rescatado un superviviente. Llévalo a tu hogar. Esta es mi base. El planeador hay que hacerse, ¿no? Gancho. Vara invocadora. ¡Con una ramita nada más! ¡Te hago dos! Estos son ramitas. Ramita, ramita, ramita. Cillo, ¿no? Vale. ¿Y ahora dónde está la varita? Aquí. ¡OSVALDO! Hostia, qué guapo. O sea, yo lo puedo poner aquí. Hostia, o sea, que te vas construyendo. Poco a poco, te vas construyendo un poblado. Herrero. Sin refugio. Aún así, tiene nivel de comodidad 5. ¡CREAR! ¡Ay! Él puede hacerse una forja. Un horno. Mejorar equipo también lo puede hacer. Está guapete, ¿eh? Tiene bastantes cositas. Voy a construir. Crear el primer equipo. Sí que has tardado en encontrarme. Mírate. Estás débil y en qué en qué... Yo, ¿de qué vas? Te acabo de salvar. Y te llaman ser de la llama para empezar a editar un arma. Yo, el... El... La post... O sea, la... Entre la pose y la perspectiva. Menos mal que me has despertado primero. Crear una espada rudimentaria o un garrote con pincho nos vendrá bien. Vamos, podemos salvar a Valle Ascua. Donde hay ceniza hubo ascua. El velo asfixia los valles. Así que busca el pozo del exil con tu nuevo equipo y destruye el origen de nuestra miseria. Prende fuego a las profundidades para que esté mal arda. Por... Regálame algo de equipo. Regálame algo, ¿no? Cabrón. El tío exige y luego no hace nada, ¿eh? Aún con nuevo equipo, los peligros siguen acechando ahí fuera. Descansa y come bien antes de salir. Una hoguera, un techo sobre la casa. Que tal una casa, ¿no? Osvaldo, te voy a hacer una casa, tú guapa, ¿vale? Te la voy a hacer aquí. Aprende. Mi experiencia en Minecraft se va a notar. Espérate, espérate. Está cogiendo forma. Esto no es cuadrado. Vale, un momento. Ahí está bien. Así. Ahí está. Perfecto. Vale, pues entonces sí que me hace falta piedra, ¿eh? ¡Ay! De nada sin querer. Hostia, no coincide. Me cago en la puta. ¿Por qué me sobra aquí un...? A ver, esto es un... Esto es un pilar de so... Esto es un soporte. Aquí se soporta todo. Que si no entendéis de arquitectura, callad la boca. ¡Ya está, Osvaldo! Que esto era una broma. Lo que sobresale ya no sobresale, coño. Osvaldo. ¿Ves? Cabe de sobra, cabrón. Tu casa nueva. No levantes mucho la mano, ¿vale? Porque va... Ahora cuando te la acabe, lo verás, ¿vale? Pero intenta no levantar la mano. Vale, voy a cortar árboles. Yo supongo que desbloquearé la puerta, ¿no? Ah, mira, que están aquí. Puertas. Marco de ventana. Vale, te voy a hacer una ventana. Que sí, que sí. Que te estoy haciendo de la casa, coño. Tengo que hacer un boquetillo yo. Si pongo esto, por ejemplo... Hostia, ¿dónde he colocado la ventana? Osvaldo, me cago en la puta. Osvaldo. ¿Dónde está la ventana? Osvaldo, creo que te he colocado la ventana sin agujeros. Me cago en la puta. Espérate. ¡Mírala! La he encontrado, Osvaldo. La has llegado y no ha hecho más que pedir. El pedazo de mierda. Guapísima, ¿eh? Osvaldo. Podría echar una mano, ¿no? Es que ni se ha ofrecido. Oye, te he hecho una mano. No, es que... ¿Se ha callado? Joder, qué preciosidad, ¿eh? Osvaldo, cabrón. Te quejarás, ¿eh? Eso. Te quejarás. Espérate. Aquí me he dejado un hueco. Hostia, el destrozo que estoy haciendo Osvaldo. A ver, desde arriba. Nadie mira desde arriba una casa, tío. Le falta un tronco, hermano. Te aguanta, tío. Es lo que hay. O sea, si no te gusta, te la haces tú. Si no te gusta, te la haces tú, coño. Ya con las quejas. O sea... Está así. El metro, lo de... Para nivelar. Anda. Es que si no entendéis de aquí textura, me he encallado la boca. A ver, al final queda guapa, ¿eh? Los que no confiaba y pedí perdón, ¿eh? Hostia puta, no lo había visto. Hostia puta, es que si no entendéis de aquí textura, me he encallado la boca. Dura, ¿eh? O sea, como los creadores le han hecho, me cancelan el patrocinio, ¿eh? Vamos a hacer la siguiente misión. El pozo de Elixir es un pozo cubierto de maleza. Que escupe corrupción y humo al aire desde abajo. Entra en el pozo de Elixir para encontrar la raíz de este male y erradicarlo. Y forja un arma. Voy a hacer primero el arma, yo creo. Vale. Necesito un arma. Y yo me vas a cobrar. Dos clavos. Ah, pero tú me puedes hacer clavos, ¿no? Ahí está. Gracias. Ya tengo la espadita. Si hago la forja... Ah, para que haga mejores cosas. Porque claro, no tengo trozos de metales. Ni carbón vegetal. Para crear varios derivados de... Ah, pues mira. Para que tú... Trabajes y no tengas que salir de casa, ¿vale? No te preocupes. Esto está todo ventilado. Por todos lados. Tú no te preocupes. No te vas a morir, ¿eh? Me voy a por este. Nos vemos después... Osvaldo. Vale, hay daño por caída. Porque yo lo que tenía que hacer es buscar el pozo de elixir y romperlo. Y me voy a comer... Hecho. Let's go. Vamos. Tengo cuatro minutos. Que me he tomado una pot y que me baja el tiempo. Pero quito más. ¡Ay! Eso era malo. Pero puedo buscar más polvos. Perfecto. Vale, continuamos. Vale, unos huevos... Unos huevazos aquí. Dos minutos y medio. ¿Supone que es aquí? Es que hay un pozo recubierto de... ¡Ay! Que me caigo, tío. Me he caído. Un pozo cubierto de maleza. Yo no veo pozo. Ah, aquí. La puta que le parió. Un momento. No vale. Respeta. Luego lo leo. Vale, uno menos. ¿No vale? Gracias. Joder, es que voy muy mal, ¿eh? Me queda un minuto y medio. Vale, espérate aquí. ¡Eche! Ah, esto me ha restablecido el tiempo. Vale, pues ya está. Ya voy más tranquilo. La... Hostia que me ha dado. Otoma. Otoma, crack. ¿Será por aquí? Vale, es aquí. Sí, es por aquí, por aquí. Estoy bien, voy bien. Oye, algo para recuperar, tío. A ver, todavía tengo tres minutos. Hostia, un boss. Bestia del trueno de los caídos. ¡Uy, el patadón que me ha dado! ¡La hostia que me ha dado! Ah, recupero aquí. Vale. Eh... Esta no vale, ¿vale? Esta no cuenta. ¿Dónde está? ¿Se cagó? No, no se ha cagado. Joder, loco. Vale, esquivo. Vale, no me esperaba ese ataque. Es que tengo muy poca estamina. Encima le he llegado a los cojones, tío. Es verdad, la varita no gastaba estamina. Se me había olvidado, ¿eh? La miel... ¡Yupi! Ah, mira, esto es. Recarga de vigor. Me la como. ¡Tú! ¡Ven! ¡Espabila! ¡Esp-a-bi-la! Vale, no... Ya te sabes, el set de movimiento es fácil. Y tres. Y uno, dos, tres. Una más. Y uno, dos, tres. Joder, ahora no veo a la miel, ¿no? ¡Hostia, me caí en un boquete! La miel como carrilea, ¿eh? No me de patada, ¿eh? Joder, cómo se nota la miel. Vale, destruyo esto. Que es el origen del velo. Ah, ya está. Estoy a salvo. ¿Qué me dice ahora? El altar de llama está construido, pero la tierra sigue siendo extraña y desconocida. Habla con llama en tu nueva base para saber cómo proceder. No sé si es por aquí. Creo que no, ¿eh? ¡Ah, en verdad, puedo CTP! En verdad. No más. Valle Ascuas se pueden reclamar. Recoge chispas y ofreces en el altar de la llama para fortalecer la llama. Chispas ya hacen desparcidas por el mundo en Santuario de la Llama y Templo de la Llama. Hostia, aumenta 80 por 80 al doble. ¿Y esto? Necesito chispa. Yo no sé cómo se consigue. Piel de animal. Qué fácil. Huesos. Seta roja. Pide a la llama que transporte tu habilidad actual. Ah, con las runas puedo restablecer. Vale. Bueno, esto es para esto. Sí o sí. 120 por 120. Pero hermano, ¿esto va a dónde va a llegar? ¿Qué pasa, Osvaldo? Escalar una torre ancestral. Valle Ascuas ha cambiado. Antes de nuestra época, una raza de antiguos construyó torres para vigilar el terreno. Las torres ancestrales. Hay una cerca. Sube a lo alto y descubre el mundo de nuevo. El tipe te ha pegado un gancho. Ah, lo de... Vale, lo de crear el gancho... El llama no te da alas, chico. Crea un planeador. Vale, vale. ¿Cómo que fuera? ¿Qué dices tú? ¡Vaya! Contraataque me voy a poner. Que está muy bien. E para infligir un daño masivo. A un enemigo que has dominado. Para dominar a un enemigo llega a su barra de aturdimiento. Ah, esto está guay. Yo hago plom. Plom. Y le doy a la E. Y lo domino. Me gusta. ¡Cuatro misiones! Hacerme el gancho. Hacerme el planeador. Misión principal y torre ancestral. Dos cuerdas. Madera del velo. ¿Eso qué es, tío? Nada espectacular. ¡Ah, mira! Lo he dominado. ¡Dominar! Vale. ¿Cuál es la madera del velo, entonces? Vale, esto es velo, ¿eh? Esto es puro velo. Esto es velo de manual, ¿eh? ¿Esto es madera de velo? Esto es madera de velo, yo creo, ¿eh? ¡Madera de velo! Planeador hecho. ¿Dónde coño hay hierro, cojones? ¿Esto es hierro? Esto no, esto es basura. ¡Cojones! ¿Qué coño es eso? ¿Esto qué es? ¡Un topillo! ¿Eso qué es un topillo? ¿Es una rata? ¡Que me matan! Era para asustaros. ¡Mira! ¡Mira qué bonito el dibujo! ¿Me puedo llevar dibujo? Yo, la música es como demasiado dramática, claro. Porque hay un cadáver, ¿no? Plan. Murió. Haciendo lo que más quería. Dormir. Esto es piedra. Piedra. Más piedra. ¿Qué va a haber? Esto es piedra. Ahora mismo tengo que ponerme a minar en roca. Lo mismo es rollo Minecraft. Lo mismo tengo que bajar al nivel 17. Voy a explorar un poquillo y ya estaría. Voy a hacerlo de la torre ancestral, por lo menos. Vale. Gancho. No, no, no. Así no se baja. Así sí. No vea, ¿no? Es que además va follado. Y es que ahora tengo ganas de bajar el velo. Pero así, en plan... Me parece que no quiero bajar, pero... Me dan ganas de bajar así, planeando. ¡Hostia! Por hablar, tío. Por hablar. Me he venido arriba. Ahora cómo subo, loco. Ah, por aquí. Sigo sin saber dónde se consigue el metal, ¿eh? Este también está bloqueado. Necesita un gancho. ¿Qué te crees, payaso? ¿Qué te crees? Yo soy yo. ¡Hala! Vara del pastor. Para guiar a quienes quedarían desprotegidos de no ser por ella. Las varas pueden lanzar hechizos con cargas de hechizo y... Ah, me lo voy a probar. Ah, pero no tengo hechizo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia, me revientan! No me he dado cuenta. Quiero ir a la torre ancestral. Voy a ir a la torre ancestral. Antes de cerrar, quiero ir a la torre ancestral. Vuelvo otra vez. Segundo intento. Y lo que me pasó antes. Ardilla. Ahora sí. Parry. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. ¡Hostia, me he confiado! ¡Ay! ¡Ataque dominado! Eso es. Venga. ¿Quién me está atacando? Está ahí arriba. ¿Le puedo tirar esto abajo? No creo, ¿no? ¿Se le puede echar esto abajo? Es que no tengo bomba. Está durillo, ¿eh? ¡Sí, tú espérate! Aproximadamente 10 horas después. Quería tumbarlo a ver si se venía todo abajo, pero me está costando demasiado. Más fácil subir. Vamos a hacerlo a tu manera. ¡Hala! ¿Qué pasa? Aquí está. ¡Hala! A tu manera. ¡Cabrón! ¡Hostia, daño por caída! Vale. ¿Dónde está la torre esa? Torre ancestral. Estoy ancestrao. Algunas puertas están cerradas, pero podrá abrirla si encuentra y pulsa el botón. Pulsa botón. ¿Aquí qué hay? Hostia, esto es un salto de ardilla de manual, ¿eh? Encuentro la manera de entrar en la torre ancestral. Ah, vale, que por ahí no era. Estoy entrando en la torre ancestral. Vale, allí hay una puerta. Que tengo que saltar. Yo creo que no llego, ¿no? Ah, que hay un gancho ahí, coño. Un poco más y me come el gancho. A ver. Ah, estas son las trampas, mira. Hay un gancho. ¿Y aquí qué hay? Está gracioso la exploración y tal, ¿eh? ¿Hacen daño a los pinchos? Buena pregunta. Son como mínimas morritas mientras vas subiendo por la... Por la torre. Está guay, la verdad. ¿Qemarás? Hostia, quema, ¿eh? Me he quedado sin estamina. Vale, me da tiempo, me da tiempo. Este, este. Para mí nos ha matado, ¿eh? Vale, tiene que haber un botón en algún lado. Yo no he visto el botón. Puede que algunos botones estén fuera de tu alcance. Dispárales una flecha. Vale, está guay. También eso. Hacha de guerra de nivel 3. No está mal, ¿eh? De hecho, ¿esto cuánto quita? 21. Esta quita 14. Nada, me quedo con la mía. ¿Queréis que llego de un salto? Vamos a probar. Sí, sí, llego. Con el ardilla de sobra. Sí, sí. ¡Oh! Sí, sí, llego, llego, llego. Correcto. Vale, los pinchos quitan vida, ¿vale? Que antes me habéis preguntado. Está bien, está pensado el juego, entonces. Claro, digo, ¿podría ser decorativo o no? ¡Corre, hijo de puta! Lo que acabo de hacer. ¿Os habéis dado cuenta de ese...? Eso no lo intentéis en casa, ¿vale? He hecho un salto con ardilla para esquivar los pinchos. Eso no lo intentéis porque eso es muy difícil, ¿eh? Plataformito. ¿Puedo utilizar un salto de sprint? Ya, para correr y llegar sin problema. Y aquí estará el botón que me falta. Perfecto. ¡Let's go! ¡Qué bueno soy, eh! Ah, esto es para un cofre. Es opcional. ¡Varita abrasadora! A la mierda mi varita esta, que es una porquería de varita. Ya hemos llegado al final de la... Al cima de la torre, ¿no? Estas torres ancestrales abren puntos de viaje rápidos por todo el mundo. Y revela los conocidos... ¡Oh! Viaje rapidito. Vale, como que lo he desbloqueado el viaje rápido. Y he desbloqueado cositas... Para explorar. Se viene salto de fe. ¡Let's go! ¡Hostia, la estamina! No me dará, ¿no? Para llegar. Míralo, qué bonito, eh. Creo que no me va a dar, eh. Creo que no me va a dar. Creo que no me va a dar. ¡Oh, oh! La estamina, tío. Vale, segundo intento. No hay nada que me pueda comer para aumentarme un poquito la estamina. Esta vez sí. Voy a soltar y vuelvo a planear. Esa es. La caída. Es como que va bailando mientras cae, ¿no? Mire. ¡Uh! ¡Esa era la clave! ¡Hola! Chau, 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 que me reventa. Me va a reventar la masilla esta. Chau, 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 chau. Chau, chau, coño. Me va a reventar la masilla este, coño. Me va a ir para la base. Siento que no he hecho nada, ¿verdad? Que no he rascado nada del juego. Que todavía le queda un bombazo. Me gusta, ¿eh? Sobre todo la construcción, porque un juego que pueda hacer estas maravillas, tío. Es un juego bien hecho. Está ahí el enlace fijado. Pero bueno, os lo pongo aquí otra vez. Por si os interesa, o metedlo en la wishlist. Está bastante bien. Para estar en el liace, no he tenido ningún bug de rendimiento. Está bien. Me gustaría probar a minar a saco. Porque una de las cosas que, por ejemplo, le pasaba a Valgen al principio. Como tú alteraras mucho el terreno, el juego iba a... Se petaba, ¿sabes? Me gustaría testear eso más a fondo, ¿sabes? Ponerme a minar como un desgraciado. Lo que pasa es que me iba a hacer un directo yo minando nada más. Un directo de minería, ¿sabes? Un poco por la cara. Me gusta el tema de la... Me parece una locura de que eso, de que todo en el mapa, en el escenario. Lo puedas romper, te puedas hacer un boquete, te puedas hacer una mina tu casera y hacerte ahí la base. Puedas hacer un pozo o tal. Me mola bastante. La verdad que sea todo modificable. La verdad que sea todo modificable. ¡Suscríbete al canal!